No, vamos a la toca, vamos a la toca. Ya, es la muchacha de estos machos. ¿Casperes? Es que es el... No, la verdad. Estamos yendo, caminando por Junín, después del cumple de Mariel. Está pintando el panambí. Espejo. Espejo. Alejados, alejados. Vuela. ¿Es la ni? ¿Es la muchacha? ¿Aca se ve bien? Ahí ya no se ve más. Bueno, seguimos caminando. Estamos por Mar, está bien. ¿Qué es? ¿Cómo se llama este? Este es un 25, no un 15. ¿Tiene que irnos? ¿No? ¿Tiene que irnos a abierta? ¿Tiene que irnos a abierta? ¿Aa? ¿Vale a conocer? ¿Tiene que irnos a abierta? Estamos a bajar de abierta. ¿Tiene que irnos a abierta? ¡Necese se detenemos! ¿Aaah! el la el 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 lo el 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 Pintó locura, loco. Estamos cerca. Las autitas. Estamos en distribuidores litorales. Pintó Carrefour. Ahí se ve el loquito de Carrefour. Loquito de Carrefour. Seguimos caminando por Junín. Nos quedó un trecho. Seguimos caminando por Junín. ¿Ah, no? Vean esto. ¿Los vamos? ¿Qué pasó? No. No hemos viajado. Chau. ¿Nos pases? No. Castellana, ya te invito. Castellana, fuiste, Paloma. San Lorenzo. San Lorenzo. San Lorenzo. San Lorenzo. Mira a los novios, loco. Bueno, seguimos caminando hacia... hacia casita. Acá viene la una. Está broma. Acá viene la... No, allá es la... Tipo. adaptations de cine que... Esto se cancha. Quise de, como va. Encuentra. Como si se va de la semana. Cuál, no. ¿Pero te vas? ¿Qué dices, bruto? No, fuera ¿Seguimos caminando? ¡Ay Dios! ¿Cuánto es? Lucas, no viste que él es vos caminando Abunda tu pie, ahora. Mi pie. Aire. Felipe. Cuidado, cuidado. No, en esta zona no se puede hacer eso. ¿No? No, ni nunca jamás. Nunca en la puta. El barrio es el barrio. Santa Teresita, Diciragoso. Claro. No se compara, unir San Lorenzo y una casilla. Cantinflas. Cerquita, ¿no crees? Acá no hay que estar por la derecha. No. ¿Cuál punto de verga estaba? Ah, aquí está. A ver. No, acá. ¿Cómo atacamos? Ah, por acá, por acá. No, boludo. Cantinflas a Poncho Verde, boludo. No, el que está acá a la vuelta no está. Vamos al pie de oro, boludo. Dejame romperle boludo. Este es un miquito. Vamos al pie de oro. Eh, ¿por qué no se firmaba nada vos? Pará, pues. Estamos... Ahí en la cabina. Estamos... Ahí en la cabina. Estamos por cruzar a Cabral. Bueno, gente. Nos vemos en un rato. Capaz cuando estemos allá en Cantinflas. Cantinflas. Según Felipe. Un saludo para... 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 Chicos que se... Que se corta. Tenía que quemar a ella, pero... Si no, no anda, boludo. No, 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 no. No chisla. Nos vemos por tío.